Oh Señor, quisiera que me des una razón Ella se fue, sin decirle ni siquiera un adiós Y me quedaré, con carichas y las nostalgias que anhelé Por eso yo le digo a mi dulce amor Ni siquiera que me dé una oportunidad Ni siquiera explicaciones se las daré Que me perdones ya, por el mal que le hice yo A su pobre en mi corazón, con amor Yo no quiero estar triste y codificado Yo no quiero estar abandonado Música Oh Señor, quisiera que me des una razón Ella se fue, sin decirle ni siquiera un adiós Y me quedaré, con carichas y las nostalgias que anhelé Por eso yo le digo a mi dulce amor Ni siquiera que me dé una oportunidad Ni siquiera explicaciones se las daré Que me perdones ya, por el mal que le hice yo A su pobre corazón, con amor Yo no quiero estar triste y codificado Yo no quiero estar abandonado Por eso yo le digo a mi dulce amor Por eso yo le digo a mi dulce amor A su pobre corazón, con amor Yo no quiero estar triste y codificado Yo no quiero estar abandonado 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 Música Música